Más cosas, el Fondo de Desarrollo Productivo en las Exportaciones del Ministerio de Economía presentó a micro, pequeños y medianos empresarios las diferentes opciones para cofinanciar exportaciones de diferentes productos y servicios. Es ofrecerle el Fondo de Desarrollo Productivo que consiste en un fondo financiero para apoyar a las MIPIMES, significando ello que atendemos a MIPIMES con ventas brutas anuales hasta 7 millones. Ese tipo de programas lo que hace contrarresta creo yo un poco algunos de los beneficios que como exportadores hemos ido perdiendo. Esto nos permite, aunque no es algo que usted hace todos los meses, le da beneficios que sí generan empleo. Al foro informativo asistieron más de 200 exportadores, sin embargo, FOEX Fondepro ya tiene un poco más de 500 inversionistas privados.